Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Me preguntan qué onda con las Mabelin, entonces aquí está Mati, una de ellas, entonces vamos a ver qué nos dice. No es que les quita tanto tiempo, pero Evelyn para mí es una de mis mejores amigas, es alguien que siempre ha estado para mí, desde que nos conocimos, desde que conectamos en la cuarta temporada, desde que fuimos a esa gran final, cuando salimos aún nos unimos más, tenemos un anillo, un proyecto juntas, viajes, es una chica muy parecida a mí, que tenemos una forma de pensar muy libre, muy auténtica, ella es una niña muy auténtica, que me encanta verla aquí, me encanta competir con ella, me encanta que seamos las únicas dos chicas que quedamos, neta no las estamos rifando con hombres, porque nos exigen muchísimo y me da mucho gusto que las dos estemos aquí, ella siendo azul, yo siendo roja, que seamos grandes amigas, ella siempre ha estado para mí, siempre, nunca me ha dejado atrás, nunca me ha hecho nada malo ni nada feo, siempre me ha extendido la mano y yo siempre se la voy a dar también, porque creo que es una amistad, para mí una amistad vale más que nada y lo que ella y yo tenemos vale más que nada también, no sé si muchos lo entiendan o no, van a decir azules o rojos, pero para mí es una mujer ejemplar, que me da mucho gusto verla aquí, que seamos las únicas dos chicas luchando, porque sé que las dos vamos a llegar muy lejos y la quiero mucho y eso nadie lo va a cambiar. Exacto y como nos has dicho en varias ocasiones en televisión y también aquí detrás de cámaras, que es tu rival cuando empiezas circuito, cuando empieza la carrera, pero afuera la amistad se conserva, porque es una amistad y la neta yo que lo veo es una amistad sincera, que dan ganas de tenerla, porque muchas veces es difícil encontrar a una persona, un amigo, como lo que vemos entre ustedes dos. Así es y es como esa familia que tú eliges, ella para mí es Evelyn, hemos tenido de todo, también nos hemos peleado en el juego del frisbee y todo así, porque somos competitivas las dos, ayer ya se estaba enojando también en el hexabol y todo, me empujó, me hizo faltas, pero la verdad es que nos queremos muchísimo y nuestra amistad de verdad sí va más para allá, o sea, yo de esas amistades que voy a estar siendo, estoy segura que voy a ser abuelita y le voy a estar diciendo, hey wey, vente para acá, que no sé qué, o vámonos de viaje. Vamos a echarnos el cafecito, el viaje. Las aventuras, vamos a estar haciendo aventuras y recorrer el mundo. Porque las dos aparte les encanta la aventura. Sí, cuando Evelyn tenga hijos también yo voy a ser la tía favorita y la que siempre los va a apoyar y va a estar, porque para mí una amistad es más importante que nada. Está solucionado el tema entonces, ya más claro contado por Mati, es una gran amistad que obviamente queda en los circuitos y afuera, y bueno, ya ahí está contado, vamos a ver qué otras preguntas mando. Y prepárense para todos los viajes que se vienen, que traemos proyectos buenos la Eve y yo. ¿Qué te falta vivir en el Hexatlón? Te pregunta Aline Ramírez. Híjole, creo que el Hexatlón nunca deja de sorprenderme, siempre hay algo nuevo, siempre salen con noticias que te sacan de onda, ya no sabes a qué vas todos los días. Es una caja de sorpresas y me gusta, me gusta que sea así, me gusta que todas las temporadas ha sido diferente y he luchado diferente, pero siempre con el mismo objetivo. Se los prometo que me van a ver entregarme al 100%, me siento tranquila con todo lo que he hecho, con las decisiones que he tomado, con todo, entonces creo que eso dice mucho, he estado jugando bastante bien y me van a ver jugar aún mejor. Y nada, pues dejar que me sorprenda la vida, yo creo que los invito a mi gente bonita que dejen que les sorprenda la vida, que se entreguen, que sean reales consigo mismas, que la decisión que les dice a su corazón, háganla y tómenla sin importar lo que va a decir la gente. Sin arrepentirse también, porque muchas veces lo hacen y, ay, ¿por qué lo hice? No. Sin arrepentirse y sin, yo sé que a lo mejor hay gente que está buena para criticar y para decir cosas, pero yo estoy tranquila con todas las decisiones que he tomado porque las he hecho con el corazón. Con el corazón, exactamente. Y aquí te dice Fanny Gis, Mateo un saludo a mi abuela Malena, que es tu gran fan desde Campeche, por favor. Saluditos, Marena, un besito. ¿Extrañas a tu team? Te dice Jazz, Carmelita y Mau, saludos desde Nicaragua, te amo. Claro. ¿Extrañas a ellos? Claro que sí, claro que sí, extraño a mi gente, a Mau, Carmelita, La Flaca, La Flaca me ha hecho mucha falta también. Con Mau, también voy a hacer un live pronto con él porque lo extraño mucho. Caro, Sunshine, la verdad es que sí extraño a mucha gente que ha estado para mí, esta temporada ha sido bastante difícil. Ahora convivir con puro chico es difícil porque también a los chicos no les gusta perder, entonces también tienen su carácter, pero bien.